No, no estoy lista. Hola, soy Santino Taranco. Hola, soy Santino Taranco. Vamos a presentar Clip Oro. Acá estamos viendo la final de Ember. Colo. Acá muy bien jugaron la Colo Daro, también Scone, estuvieron muy bien jugando y acá les presentamos. Bienvenidos a Clip Oro. Vean este canal. Clip Oro. Bueno Rolfito, tenemos un audio potente. Estamos con el festival. Arrancó con el Polo Fest. La parte musical del Polo Fest terminó la parte de Polo. Sí, sí. No, contento, muy lindo. La verdad que se acabó con una gran exhibición. Que creo que estuvo un partido divertido. Ayer terminamos el Colorado Open, que estuvo muy lindo. Y la verdad que fue una temporada linda, va creciendo. Yo creo que hoy, fíjate la cantidad de gente que hay, debe haber entre 8.000 y 10.000 personas. Y el año pasado para el Polo es un número que no es tan fácil de hacerlo. Creo que combinar el Polo Fest, que es Polo y música, creo que está muy bueno. En el que viene siempre apuestan a cada vez mejores bandas. Así que, nada, contento con ser parte de este éxito. Veíamos eso, que la jefe se quedó mirando el partido. Sí, sí. Había de todo para hacer en el predio, pero se quedaron a dos lados al estarlo siguiendo el partido. Se quedaron y gritaron, festejaron. La verdad que estuvo muy bueno. Creo que introducir un poco el Polo en Estados Unidos está bueno. De la manera con lo que se está escuchando. Es muy lindo. Así que, como te dije, re contento de ser parte de este éxito que creo que año a año va creciendo. ¿Cuarta exhibición de 34 goles? ¿Acá en Colorado se había hecho nunca? Sí. Sí. Se han hecho en Spambich alguna que otra exhibición, pero en Colorado nunca. Por eso era la idea de hacer solamente una exhibición. El año que viene seguramente se va a cambiar formato, se va a hacer polo mixto, lo que sea. Pero lo lindo es el evento, el evento en sí creo que es muy bueno. ¿Jugar este nivel ya te pone un poco de clima en Buenos Aires? Y te pone, me jugué de back, pero bueno, mejor porque yo estaba con Caballo. ¿Estabas juntando el puesto de forma? No, no. Acá la jugaba de back. Pero bueno, la verdad que sí. Es otro ritmo, andás un poco más ligero. Y la cancha creo que se dio, estaba muy buena. La verdad que se dio un gran día, una linda exhibición de polo. Y bueno, como te digo, el año que viene seguramente se va a hacer algo grande con patrones, como siempre. Jugaste los cuatro torneos con tu hijo, ¿no? Los cuatro con Poloto, que la verdad que Bob me da la posibilidad de poder jugar con él. También me da la posibilidad de jugar en San Jorge, en Jockey con él. Así que contento de poder compartir con él un poco de nuestra pasión. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Lo veo bien, lo veo bien. Yo lo veo con uno más, con un compañero. Me enojo más por ahí. No, me enojo más todavía, pero bueno, tengo que portarme mejor. Bueno, pero lo ves en combinado, ¿no? Sí, sí. Juega bien. Creo que tiene buenas ideas. Tiene solamente 13 años. Así que es muy chico y está jugando quizá a un nivel que otros chicos no juegan. Pero bueno, creo que va bien rumbeado. Y después el tiempo dirá. Mientras tanto estamos disfrutando de jugar juntos. No, no, no. No, juega bastante bien, pero no lo tenés que tratar así si no te metes goles. Así que, no, juega bien. Pero bueno, como te dije, el tiempo dirá qué tan bien juega. Hoy juega bastante bien. ¿Y para Argentina renovando ilusiones? Siempre tengo un equipo que me da ilusiones siempre. Tengo amigos, Pelón, Juanma, Peluca, que es Pablo. Tenemos una gran amistad y bueno, ganamos 6 años seguidos. Obviamente, sabemos que somos los favoritos. Pero estamos contentos del equipo que tenemos y vamos por todo. Siempre jugamos por ir por todo. Bueno, Ila, hace un ratito te bajaste de un avión. Estás en Colorado, en el Polo Fest. Acaban de jugar 34 goles. ¿Cómo fue? Bien, muy divertido. La verdad que hacía rato que no jugaba este nivel de polo. Desde diciembre del año pasado en Argentina. Pero contento de venir acá, primera vez que estoy en Denver. Así que contento de estar acá, de haber jugado. Impresionante la cantidad de gente que hay. ¿Cómo viste la organización? Bien, impresionante. La verdad, no me imaginé que era tan grande. El Polo Fest trae mucha gente, buenos recitales. Y creo que ahora arranca lo mejor. Nos tenemos que volver a Aspen en un ratito. Pero la verdad, se ve impresionante. ¿Cómo estuvo la temporada de Aspen? Bien. Muy divertida. Muy competitiva. Hubo seis equipos de 20 goles toda la temporada. La verdad que para la primera temporada de alto handicap, creo que fue muy exitoso. Así que parece que va a seguir creciendo. Los Gansi están muy entusiasmados en seguir desarrollando ese lugar. Hicieron un gran trabajo y creo que lo van a seguir mejorando. Y tienen ahora un proyecto junto con Denver para armar para el año que viene algo en conjunto. Sí, eso es lo que dicen. Y creo que estando tan cerca y teniendo seis equipos en Denver y seis en Aspen de 20 goles, creo que se puede hacer un gran torneo de dos equipos por ahí de dos zonas. La zona de Denver y la de Aspen. Es una muy buena iniciativa tanto de Bob como de la familia Gansi. Así que está ayudando mucho al polo en esta zona. Y obviamente somos muchos los que nos beneficiamos de todo esto que están haciendo. ¿Balance del año hasta ahora? El balance del año, bien, muy positivo. Venimos con un poquito mala racha en un par de finales perdidas. Pero bueno, siempre la frutilla del postre es Argentina y estamos con muchas ganas de que llegue la época. Así que yo creo que Argentina por ahí podría coronar un gran año. ¿Cómo se ven para la temporada Argentina? Siempre es duro, siempre es difícil. Y Arlestini y la Dolfina son dos grandes equipos. Y esos son nuestros objetivos, poder ganarle a ellos. Y el objetivo es ganar dos partidos de esos en un mismo torneo, no uno solo. Así que nada, hicimos todo lo posible. Nos reforzamos muy bien de caballos y estamos muy preparados para este momento. Pero bueno, ahora obviamente nos queda demostrarlo en la cancha. ¡Suscríbete al canal! Bueno Nico, de vuelta en Argentina después de tu mejor temporada europea o casi. Sí, capaz. La verdad que nunca había, en Inglaterra no había tenido la suerte de ganar ni la Copa de Oro ni la de la Reina, así que era mi primera vez en la final y por suerte se ganó, así que una linda temporada ahí y después terminamos ganando en San Tropez, así que capaz que sí, de las mejores en Europa. Bien. ¿Se te dio porque fue un buen año o por madurez de Nicolás Pérez? No, me parece que una combinación por ahí de cosas. Tuve una temporada por ahí bastante regular, bastante pareja. En Inglaterra fue un equipo muy divertido, con un equipo por primera temporada, pero un equipo que teníamos sistema, teníamos funcionamiento y la verdad que me sentí cómodo en el equipo. Y sí, para mí fue una combinación de las dos cosas por ahí. Bien. Bueno, ahora ya en Argentina, una temporada rara que empieza ya no es que despacito. O sea, jugaron el primer partido de San Jorge contra un equipo muy fuerte y el segundo partido es contra tres cuartos de la Dolfina. Sí, sí, la verdad que está lindo. Está bueno para, nada, para Curtis que ahora va a Villegas para jugar el próximo partido. Me parece que es un torneo divertido para él para jugar, nosotros para ya arrancar la temporada, probar toda la caballada nueva para este año, así que me parece que está bueno que se hayan anotado equipos tan parejos y tan divertidos para que se haga bueno. Está bien. No tiene nada que ver con el abierto de Palermo, Hardingham, Tortugas, pero ¿qué te genera enfrentar a tres jugadores de la Dolfina así tan rápido? Es raro jugarles ya ahora, arrancando septiembre. Claro, parejito, patrón, patrón, tres contra tres. Sí, va a estar bueno. No sé, va a ser raro, de verdad. No sé si yo nunca había jugado con Monsi y Facu y un patrón acá en Argentina contra tres de la Dolfina, así que va a ser algo raro siempre. Por ahí te juegas afuera, pero nunca tres contra tres, así que va a ser un lindo partido. Te genera, obviamente no es la final de Palermo ni el 1%, ¿no? ¿Pero te genera un poquito de plus de ganas de ganar ese partido? No, obvio. Siempre que jugamos tratamos de ganar y sí, por ahí, ya al llamarse Lertina y la Dolfina, ya la rivalidad siempre está. No es lo mismo, como decís, que Palermo ni nada de eso, pero seguro que cuando tenemos la cancha vamos a tratar de ganarles. No te fallaré contigo, yo quiero envejecer, quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos. ¡Abrázate! ¡Esperarte, abrarte! ¡Tenerte paciencia! ¡Tú locura es mi siencia! ¡Oh! 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 Un día después del Polo Fest mega evento, podemos ver en tu cara que eres un poco cansado. Sí, un poco cansado. Fue un largo día, pero fue un gran día. ¿Cómo fue eso? Sí, fue increíble, ver la cantidad de gente que tuvimos, ver el evento y ver el polo para la primera vez. Y ver la gente que se animó como es para polo como un sport, fue increíble. El objetivo de esto fue atraer nuevos personas a la sport y que ellos se conectó. Y yo creo que, ayer, estuvimos tan exitosos como hemos sido. Y también tuviste que tocar. No polo, pero música. Sí, uno de mis mejores amigos es un músico y fue el primer acto y dijo que voy a tocar en tu show, pero solo si te llegas para una canción, así que salí y jugué con él. ¿Y ahora no te llamas por el Lollapalooza? No, va a ser un largo tiempo hasta que pueda tocar en frente de alguien de nuevo. Ok, entonces, la cantidad de personas, el ambiente, ¿es lo que esperabas o lo que esperabas? Ya sabes, terminamos con más personas que esperabas en el evento. Creo que tuvimos 2000 personas que salieron a la puerta para comprar tickets. Estaba en el año pasado, que fue bastante espectacular para nosotros. Y creo que terminamos con 9000 personas por la puerta, o solo sobre 9000 personas. Y así, para ir de 1,000 en el año el año, a 3,000, a 9,000 en el año este año, es una demostración muy buena que estamos avanzando en algo muy exitoso. Así que estoy feliz con eso, estoy feliz con lo que estamos haciendo, estoy feliz con nuestro mensaje, estoy feliz con nuestro branding, y creo que estamos haciendo algo diferente para el deporte que nadie más está haciendo, y realmente intentando desafiar el estatus quo de cómo polo es presentado al mundo. Y creo que estamos haciendo un buen trabajo de eso, porque obviamente está funcionando, y la gente está reaccionando en una manera muy positiva. Sí, es un momento de cambios en polo, ¿verdad? ¿Ese tipo de eventos ayudan a crecer? Sí, sabes, siempre hemos... ...de diferentes ángulos, ¿verdad? Sí, por supuesto, siempre hemos estado en el corto del lado de empujar el deporte hacia sus fronteras. Desde los primeros días de la playa, cuando introducimos el dron en el deporte, para la primera vez, en el canal de polo, en los eventos y los eventos y los torneos, y la polo de polo, siempre hemos estado tratando de empujar el estatus quo. Y, ya sabes, estamos haciendo eso y viendo quién va a seguir, y todo el mundo va a correr. Y, así, creo que estamos rodeando un cambio de cambio en este deporte, y, afortunadamente, acabamos de estar en el deporte. Así que estoy feliz de rodear esta vía durante un tiempo, y parece que un montón de otras personas están rodeando con nosotros. Sí, es divertido ver que, en realidad, la mayoría de las personas que vinieron a la... era una famosa DJ, pero estaban a la primera vez viendo la matcha. Sí. Estaban ahí, tenían atención y seguían, seguían lo que estaba pasando. Oh, sí, ya sabes, tuvimos probablemente uno de los mejores jugadores que ha habido en Norte, y otras. Estaba viendo el todo el peloto de hertz. Y, justo, a sit back y verla, como una polo fan de mi persona, y, ha tenido una gran Walesa en el lado de los mejores jugadores que ha sido, muchos de ellos no han visto polo antes, siempre he estado muy contento por verlos que se fue, y, realmente, la escenaaron un jugador a espectacular. Para el equipo, y, como los mejores jugadores de los jugadores que no había visto, ya sabes, de los jugadores que estaba grabando a la acción. Y, así, eso fue muy divertido. ver a todos esos jugadores muy talentosos poner en un evento tan fantástico y tener todas esas personas involucradas. ¿Y para ti fue ambas pasiones, ¿verdad? Música y polo en el mismo evento? Sí, eso es lo que siempre ha sido para mí y nuestra crew, Ty, McCarty y Ford. Siempre tuvimos una pasión para la música y para el rodaje y polo y para mezclar esos dos en un evento. Es un sueño de verdad, sinceramente. Y el hecho de que la gente está emocionada sobre esto, como nosotros somos, es aún mejor. ¿Y el próximo año? ¿Estás hablando con Aspen para hacer algo? Sí, yo creo que estamos tratando de planear una serie de summer aquí en Colorado. Tenemos un montón de grandes sponsors, un montón de grandes jugadores aquí, un montón de personas, un montón de huesos aquí. y tenemos todas las áreas entre Aspen y Denver para poner en probablemente uno de los más grandes torneos del mundo. Así que creo que si pudiéramos eso, podríamos tener 10 o 12 equipos que juegan en un torneo con probablemente 22 goles, lo que creo que en ese momento va a ser el más grande. ¿Cuáles son tus planes para el resto del año? Mi plan es, personalmente, es tener mi back back en orden. Yo no estoy jugando a todo, no estoy jugando con algunos problemas con problemas de back, pero voy a hacer a Argentina probablemente una vez, para la proclación y todo. Luego, vamos a ir a la polo liga esta junta y espero que haya un espetacular 2020. ¿Y el sueño en polo? Mi sueño en polo es que todo el mundo sabe qué es lo que es este sport y es tan emocionante y tan pasionante como yo. Bueno Pelón, estamos en el Polo Fest, se acaba de terminar el super evento. Ahora viene lo divertido, ahora viene lo divertido. Pero se terminó el partido, la exhibición, 34 goles, ¿cómo fue? Estuvo muy bueno, ¿no? La verdad que creo que lo mejor de todo fue que se jugó con intensidad, se jugó fuerte y la verdad que uno mismo, yo creo que la gente se divirtió mucho y uno mismo también. La verdad que volver a jugar este polo y ya pensando que arranca la temporada allá en Argentina y eso, divertido. La verdad que buen programa. Eso decía Hilario recién, desde diciembre que no jugaba. Claro, sí, la verdad que está bueno. La cancha estaba muy buena porque estuvo cerrada como dos semanas. Entonces eso ayudó a que sea rápido y fluido. Así que nada, estuvo muy bueno. ¿Cómo viste la temporada de Denver? Llegaste vos para la segunda mitad, ¿no? Sí, espectacular. Como dije, la verdad que creo que se está armando algo muy grande, con gente seria, con la familia Yornavas, con la ciudad de Dolfito, de Robert Seda, de Jejo, de muchos profesionales y mucha gente laburando, muchos argentinos laburando acá. Creo que puede estar muy buena y en un futuro cercano. Así que la verdad que hay que ponerle mucha ficha porque la están haciendo, están haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Tenemos bastante gente, me lo veo toda la nota. Enchúfalo, enchúfalo. El doctor Swerlin. Bueno, y ahora la frutilla del año empieza la temporada argentina. Sí, ahora empieza, la verdad que no te voy a decir lo divertido, pero lo que uno espera todo el año. Reencontrarse con el equipo. La verdad que va a ser una temporada difícil porque todos los equipos están con mucha hambre y nosotros tendremos que volver a encontrar esa hambre y estar enchufados porque año a año se va poniendo más difícil. ¿Lo mejor de Denver? La onda. La verdad que la onda que tiene todo el mundo. Yo creo que los patrones se han divertido mucho, mucho asado, mucho post-partido, viste. Todo viviendo muy cerca también. Claro, entonces me parece que eso es lo más divertido. Me parece que eso es lo que ha perdido un poco el polo y en el fondo para los patrones esto es un hobby. Y me parece que lo más importante de todo es que se diviertan. Entonces, y acá la verdad que la gente se divierte. Y como dijimos el otro día, si se hace, si se logra concretar el tema de juntarse con Aspen el año que viene, guarda porque esto va a hacer ruido. Estamos en Denver para Polo Fest. ¿Y vamos a hacer toda la nota en español? Ah, bueno, voy a tratar, pero no hablo español muy bien, entonces, bueno. Bueno, ¿qué acaban de jugar? Eh, no entiendo. ¿Qué acaban de jugar? ¿Qué acaban de jugar? ¿Qué acaban de jugar? No, bueno, inglés, por favor. We just played the women's polo match at Polo Fest 2019 with Mie Cambiaso and myself and two other women from Denver Polo Club, Sierra and Jan, against Ridgway Hemp, which was Erica Gandemcar, oh man, Cheryl Sick, and I don't recall the other two girls on her team, but two amazing players from Denver Polo Club. ¿Cómo fue el match? Amazing, the field has been perfect, the horses were really, really nice, and having the crowd here and the music in the background. All this crowd for a polo match, a ladies polo match, it's probably one of the first times, right? The horses didn't love it, but we did. And we saw two goals of Mie in the end of the match. Yeah, with two breakaways in the last two minutes, I mean, she's always amazing. She's never going to miss. What do you learn by playing with her? I try to learn, I can't say I do, but I really, really, really try. I actually, we jumped off and I just asked her, please, please give me lessons, if I could just be a little bit like you, I'd be so grateful. Did you get to play any of your rescue horses? Not today. Actually, my rescues are with the EPP program right now, which is what this match is benefiting, Equine Partnership Program. What it is, is they help kids with disabilities ride horses as a way of doing therapy, and they're using my horses today for that program. Rescue horses with the kids with special needs, so it's really special. And how do you see the polo fest overall? I mean, so far, it's amazing. It's incredible. Incredible artists, incredible polo players, beautiful setting, perfect weather. It couldn't be better. I know you know who said it, but it's serious, close to me. Don't leave me out with them, how I'll be gone. Down the road, they're singing this old song. Wrong side of a good thing, but I'm going to put it right home if you didn't think now. Someone just told me that there's no tomorrow. And if that is true, I don't know what to do. Guess then these troubles are out of my head. Guess then I'm free. Reusing the clapping dance. Man, but we didn't know what to be. Es el más importante campeón de la Copa de Oro. Fue una final espectacular. Había dos equipos muy parejas con Roy Albarriere y Martinsito Jota y Nacho Kennedy que juegan super bien. Tommy que es un super capitán. Pero enfrente había los Carmiñac y los increíbles, Francisco Elizalde y Alemusio que juegan tan bien, con caballos impresionantes. Fue un espectáculo increíble, con un sol increíble también, lo que es muy raro en Prensa, en Doville. Te acompañó todo el fin de semana. No, y teníamos una suerte con este torneo de un mes muy simpático, con este ambiente familiar. Y para nosotros es un sueño, una final como ese. Y es una buena cosa para promocionar el año que viene. Bueno, lo primero que nos dijo Alemusio que le encantó, lo divertido, lo relajado, que se juega fuerte, pero también hay mucho... Sí, lo más importante acá es jugar en un buen ambiente, adentro y afuera de la cancha. Por lo que tenemos una... podemos mucha cosa en el tema social también, que es super importante. Porque cuando vos tienes una cena con amigos y después un match el día siguiente, no hay tensión o fricciones importantes. Es lo más importante. Y él, que es lo mejor después, es el deporte, que es el ganador de todo, es el polo. Si no hay fricción, si no hay cosas malas en la cancha. Entonces, es por lo que los eventos sociales son muy importantes y para mí es una cosa que yo quería desarrollar más en el futuro. Porque acá en vacaciones, acá en Doville, podemos hacerlo en este pequeñito pueblo, decimos. Y que es una parte de Argentina, en Francia, a esta época. Bien. Y en el bajo te tocó ganar también. Sí, por suerte ganamos en el bajo con los hermanos Zabaleta y Naomi Schroeder. Fue también un torneo muy duro, muy difícil, con super buenos equipos y al fin hemos ganado. Es la segunda vez para mí. Ah, bien. Sí, yo tengo una copa de oro y solamente... y dos copas de bronce. Bueno, pero no se puede pedir más, ¿no? No, no, perfecto. Una organización exitosa y llevarte una copa. Perfecto, ¿no? Y una copa de oro más. ¿El torneo femenino cómo estuvo? Y torneo femenino espectacular, con Clara Casino, que juega súper bien. Es un torneo que atrae mucho más jugador y vamos a abrirlo a dos equipos más el año que viene. Y yo pienso que es una cosa muy importante ahora en la temporada en Doville. Tenemos dos niveles. Tenemos el alto con la copa de Silver Cup y el Gold Cup. Tenemos el bajo con el 6-8, copa de bronce. Y tenemos la Ladies Cup, muy importante. Y hace una temporada completa. Y un partido de niños también para comentar el futuro. Es lo más importante. Los cracks que están acá, un día necesitan enfrentarse a nuevos candidatos por la Copa de Oro. Que son estos futuros cracks, que son los niños, seguro. Hay futuro, ¿no? Entre los niños del pueblo francés. Sí, sí, sí. Hay muchos niños. Muchos, muchos niños que juegan súper bien. Y es lo mejor por la Copa de Oro. Me parece muy positivo que se esté desarrollando una idea. Te va a generar una competencia sana, ¿no? Es lo que necesita el pueblo para crecer como deporte en todo el mundo. El XPL va a ofrecer a los jugadores de parlo para lograr mejor y lograr al mejor nivel. La oportunidad de brillar y de proveer a ellos. Siendo chico, poder jugar en el equipo que me invitaron, la verdad que está buenísimo. A mí me gusta mucho la idea. Le veo futuro. Me parece que va a ser súper interesante. Y creo que es definitivamente la manera que Polo necesita ir para llegar a una era de profesionalismo más. Que se vea de una manera más masiva. Por ahí poder mostrar deporte extremo. Es algo innovador. Yo creo que puede llegar a ser el poder trasladar el deporte a un ámbito global. Lo que te hace mejor es jugar con jugadores con los mejores y jugar contra los mejores. Lo que pasa es que con esto se puede llegar a lograr un poco más. Brian, congratulations. You just won the Colorado Open, invited to play here and then you got the cup. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Oh, fue increíble! Just such an amazing day of polo here in Denver. Unbelieble teammates. What a pleasure it is to play with Perotto and Adolfo and Santi Torres. And Bob was a great host and Bob was a great host and when Bob and Rob and Robert Tito called me, it was a quick decision to come and play here. Where were you playing before? I've been playing all summer in Aspen, my home is in Aspen and I had my own 20-gold team with Sebi Merlos, Tinto Merlos and Carlitos Cresida and we played two big 20-gold tournaments in Aspen and we're, our mission is really to come and get the two clubs in Colorado working together, promoting polo, promoting high polo with the best pros in the world and we have it all going on here in Aspen and Denver. Pretty incredible. So you're the one that is advancing the project, right? Well, I'm trying to be a good ambassador, you know, so much credit goes to Bob and Robert Tito and Adolfo, Mark and Melissa Gansey have created a polo paradise in Aspen and we have this wonderful World Polo League that they've, they're building in Palm Beach. So all of the ingredients are there to make for an incredible summer next year with the two clubs. What's your story in polo? How did you begin? Well, you know, I've always loved horses and I've been playing a long time, 20 years, which I should be much better player by now. But you did, you scored some goals, two goals. Yeah, I had a lot of fun and I love it. This is my first year to play higher polo and so Sebi Merlos was teaching me a lot this summer and Tincho and all the great players up in Aspen really have a good spirit. Adolfo makes polo so easy. He, he's a pleasure to play with Santi Torres. So really enjoying it. What do you learn? What's the first thing they tell you? I learned to win the man first and then I'll receive the ball and win the open space in the field. So, you know, you have to be disciplined, but it's simple. If you win the man, you can, you can win the open space and receive passes. And do you feel the speed difference? I love the speed. I mean, for me, the high polo is a bit simpler than playing low polo because there's, it's more open and your job is, is clearer. And if you're a good rider, I guess that's easier. Yeah, I have to improve my riding. I know that much, but I'm working on it. Okay. Next plans coming? I think I'm going to try and visit Argentina to look at buying some horses and maybe go play a couple of tournaments and maybe play a little bit in Florida. Really looking forward to that. My daughter, my stepdaughter Elsa just moved to Wellington. So I'm looking forward to visiting her. And you have a great excuse to go there. Yeah. And we also have a string of horses in Costa Cadeas, Mexico, and my son is going to come and play with me there. And so I'm looking forward to a great year of polo. And it's a family issue. It's a family issue. And my wife, I named my team La Carina after my beautiful wife, Carina. She's back in Aspen today, but it's a family affair. Congratulations. Thank you very much. Thank you very much. A the Y grameron What are you favorite from Polo? Over then together with times Hmm, Again that everyone wishes well. Who is the people who are Yangισkaat necessarily? Eh, my aunt dance. No, the one I know The one I know. Three, people my brothers. My friend, and the other one, and the other one. It's one baby, and the other one. A mí me gusta andar en caballo, a mí también, a mí me gusta andar en caballo, a mí también, también. ¿Y qué le parece el evento este? Bien. ¿Le gusta? ¿Le gusta la música? Sí. ¿Cuál es la cantante que más le gusta? No sé. No sé. ¿Algo más que quieran agregar? No, verdad, no. Y corte. Y corte.